Ahora te presentamos este bonito Volkswagen Bento modelo 2017 en color rojo. Esta unidad cuenta con interior de tela, motor 4 cilindros, espejos seguros y vidrios eléctricos, radio AM, FM, USB, auxiliar, MP3, además aire acondicionado y rines de 15 pulgadas. Puedes llevártelo por sólo 189 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia Avenida Universidad número 100, Residencial Casabella en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.